Bueno, en honor al tiempo, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al primer seminario web de los cuatro que tendremos del Centro de Apego y Regulación Emocional. Mi nombre es María Jesús Ginen, soy psicóloga y soy coordinadora del Centro de Apego y Regulación Emocional y hoy seré la anfitriona de este seminario web. Como siempre le agradecemos su presencia y la enorme acogida que hemos tenido con nuestras charlas y como centro siempre estamos interesados en generar estas instancias de conocimiento científico y aporte a la comunidad. Por ende esperamos que el seminario de hoy pueda servir a todos los profesionales y personas con interés en la temática de hoy. Además queremos comentarles que estamos transmitiendo en vivo por uddtv.udd.cl y que este seminario quedará grabado ahí por si quieren acceder posteriormente a él. El título del seminario, bueno, como saben y estar proyectado, es lactancia y bienestar emocional. Este dura una hora 30 minutos aproximadamente, donde las expositoras presentarán alrededor de 50 minutos, 60 minutos y luego haremos ronda de preguntas al finalizar las exposiciones. Queremos agradecer hoy día a la doctora Daniela Aldanay y a la doctora Soleá Codo. La doctora Daniela Aldanay es doctora en desarrollo humano de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Su investigación se ha enfocado en estudiar cómo madres y padres influyen en el desarrollo de niños y niñas durante el periodo preescolar y actualmente es investigadora y docente en la Universidad del Desarrollo y dirige el laboratorio de familia, adolescencia e infancia. Y agradecer también a la doctora Soleá Codo. Soleá Codo es doctora en psicología de la Universidad de Melbourne en Australia. Su investigación se ha enfocado en salud mental durante el embarazo y posparto y el desarrollo de los vínculos tempranos y actualmente es investigadora docente del Centro Apego y Regulación Emocional en la Universidad del Desarrollo y miembro del laboratorio también de familia, adolescencia e infancia. Así que muchas gracias y por favor cuando quieran pueden iniciar la presentación. Están las dos silenciadas, por si acaso. Excelente, siempre me pasa lo mismo Jesús, gracias. Gracias por la presentación y por el recordatorio del micrófono y a todos ustedes que se han conectado hoy, gracias por el interés y por acompañarnos esta tarde. Como comentaba Jesús, vamos a hablar ahora con Daniela, una presentación sobre salud mental perinatal y desarrollo infantil específicamente en temas de lactancia materna y que tiene que ver con el bienestar emocional tanto de las madres, padres como de los niños. Y Daniela les va a contar que vamos a ver hoy. Hola a todos, hola Sol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También les quiero recordar que si hay preguntas pueden ir, ojalá guardearlas para el final y para que no se olviden pueden escribirlas en el preguntas y respuestas que hay abajo o en el chat o donde quieran para que no queden olvidadas. Hoy vamos a ver en este rato que vamos a conversar, obviamente nos vamos a enfocar en el tema de salud mental perinatal, pero primero vamos a hacer un sobrevuelo sobre eso para ver qué entendemos. Vamos a ver también cómo esto está relacionado no solo con el bienestar de la madre, sino que también del niño, de cómo se desarrolla. Luego vamos a adentrarnos específicamente al tema de lactancia, que es el tema más, donde Soledad más se destaca porque he estudiado mucho eso, y con una gran novedad encuentro yo que es poder compartir algunos estudios que se han hecho en Chile, específicamente el que condujo Soledad. Y la idea luego es concluir algunas ideas, reflexiones, para que también después abramos la conversación y que podamos ir contestando las preguntas o los comentarios que puedan ir teniendo ustedes. Así que con eso damos oficialmente el comienzo a nuestra charla de hoy, no sé cómo decirla. Y queríamos partir, como dijo Daniela, haciendo una pequeña revisión sobre el concepto de salud mental perinatal, y por qué es tan importante y qué tiene que ver con la lactancia. Este concepto se refiere básicamente al bienestar o molestar emocional que se puede presentar durante la transición a la maternidad, embarazo, cuerperio, y en general se habla hasta el primer año posparto. Si bien la mayoría de los estudios se han enfocado principalmente en las mamás, por razones obvias, porque son las que tienen una carga más significativa en el embarazo. Últimamente, yo diría que en los últimos 10 años, se ha empezado a hablar de cómo afecta esto a los papás. Y aquí es muy entretenido tener a Daniela con nosotros porque ella es experta en papás. Yo he trabajado más en mamás, así que ella les puede dar esta otra perspectiva. También ha sido relevante la incorporación de este tema porque los papás tienen cada vez un rol más activo en la vida de sus hijos. Entonces ya no son solamente parte del inventario, sino que muchas veces tienen un rol más activo. Entonces, dicho eso, las datos que les voy a presentar son más bien de mamás. Hay menos de papás, que sabemos. Y quisiera comentarles cuáles son, cuando se habla de salud mental perinatal, los trastornos o dificultades más comunes o que más se nombran, ya sea por su relevancia o por lo prevalentes, por lo comunes que son. Si bien el foco está puesto en la depresión y habitualmente la depresión postparto, la ansiedad, que es el primer circulito que tenemos ahí, es muy común y habitualmente está subdiagnosticada. Y eso es bastante complejo porque la ansiedad es un factor de riesgo para el desarrollo de depresión postparto, que como les decía, es el foco más común en términos de salud pública, cuando se habla de salud mental perinatal. Pero también es complejo porque la ansiedad tiene una cantidad de presentaciones muy variada. La depresión es más bien parecida, el ánimo bajo, pensamientos negativos sobre sí mismo el futuro y otros, cambios en la alimentación, el sueño, etc. Pero la ansiedad se puede manifestar de maneras muy distintas, los trastornos de ansiedad son muy diversos, entonces eso hace que sea más difícil medirla. Dicho eso, estudios en Chile plantean que entre el 24 y el 40% de las mujeres puede presentar algún tipo de ansiedad problemática durante el periodo perinatal. Cuando hablamos de depresión, las estadísticas son un poco más precisas, como les decía, porque la presentación clínica de la depresión es menos variada. Los estudios internacionales y nacionales plantean que entre el 10 y el 15% de las mujeres presentan riesgo de desarrollar un trastorno depresivo, esto es en el posparto. Durante el embarazo la prevalencia es un poco más alta, puede llegar a 20%, pero aquí lo interesante y sobre todo para nuestro país es que la prevalencia varía mucho según el nivel socioeconómico o el nivel de riesgo psicosocial que tenga la persona. De hecho hay un estudio acá en Chile que plantea que en poblaciones vulnerables la tasa de depresión puede alcanzar al 40%. Y también estudios internacionales plantean que hay distintas prevalencias de acuerdo al nivel de desarrollo del país. En países desarrollados sería más o menos de 10% y en países en vías de desarrollo más o menos 20%. Entonces, si bien la estadística es 10-15, es muy sensible a las circunstancias y a las adversidades en términos sociales que esa mujer esté viviendo. Y en Chile con las diferencias que tenemos es bastante significativo tener esto en cuenta. También se habla mucho de la disforia posparto, en inglés se le llama baby blues, si lo han visto con esa expresión alguna vez. Se refiere a síntomas que son parecidos a la depresión en términos de la habilidad emocional, cansancio, ánimo bajo, que remite solo durante los primeros 15 días después del parto. Al parecer tiene un componente hormonal muchísimo más fuerte y eso serían los cambios propios del parto. La prevalencia es altísima, puede afectar hasta el 80% de las mujeres, pero como les decía, remite solo. O sea, después de dos semanas esto pasa. Y por lo mismo, un diagnóstico de depresión posparto solo se puede hacer después de las primeras dos semanas de embarazo, perdón, después del parto, porque si no corresponde más bien a la disforia. Y por último, la psicosis posparto, que si bien es muy poco prevalente, uno o dos casos por cada mil mujeres que tienen hijos, o sea, casi nadie básicamente. Las consecuencias son muy graves. La mayoría de los casos de infanticidio, por ejemplo, o de suicidio de mamás con guaguas chiquititas, se asocian a psicosipoparto. Entonces si bien es muy poco común, es muy serio. Entonces en general se considera cuando se habla de los distintos trastornos. Y cuando hablamos de esta salud mental de la madre durante este periodo, como decíamos, no solo afecta a la misma madre, que claramente no lo está pasando de lo mejor en un momento que uno esperaría que pudiese disfrutarlo, pero también afecta a su hijo o hija, ¿verdad? Y se ha visto que, como dice acá, que el desarrollo infantil es modulado por las experiencias de cuidado y estimulación entregadas por sus cuidadores principales. Y esto se debe también a que los primeros meses de vida, y después se extiende por un tiempo, pero es menos notorio la plasticidad neuronal que tienen los niños. Entonces, como decirlo de una manera coloquial, cuando hablamos de que son una esponja, realmente son una esponja porque todas las experiencias que van teniendo en estos primeros días, semanas, meses, pueden ir moldeando sus trayectorias para el futuro. Entonces, por ejemplo, si hay madres que están muy deprimidas, y padres también, ahí tenemos algunos estudios, tienden a hablarle mucho menos a los niños, lo cual después retrasa su desarrollo de lenguaje, de vocabulario. En general, las madres también, y también tenemos algunos de los padres con síntomas depresivos, también tienen hijos que tienen mayores problemas de conducta, se reportan mayores problemas de conducta en los niños, ¿verdad? Y ahí también tenemos probablemente una relación indirecta a través de que madres o padres que están con problemas de salud mental tienden a ser menos sensibles con sus hijos, tienden a tener menos paciencia, ya nos ha pasado más de una vez a nosotros, ¿verdad? Y esta situación no permite desplegar el mejor tipo de parentalidad para los niños. Entonces, complicaciones en la etapa inicial del desarrollo de los niños puede tener efecto a largo plazo y en distintos dominios, no solo también en el área emocional, que hemos visto que tienen también un desarrollo más pobre a nivel socioemocional, los niños que tienen mamás y papás. Una cosa buena quizás, que ahí quiero poner a los papás nuevamente, que cuando las mamás están deprimidas, en esta etapa, y los papás no, y los papás ponen un pie adelante, y proveen esa falta de cuidado, falta de cariño a los niños, los niños se pueden desarrollar positivamente sin ningún problema. Entonces, es importante que los cuidados se puedan compartir con otra persona significativa, no tiene por qué ser el papá, pero poder suplir el efecto negativo que podría tener, por ejemplo, el que la madre tenga algún tema de salud mental, que dificulte su proceso de crianza. Eso creo yo, por este lado. Ahora, hablando específicamente de las mamás, ¿qué pasa con las mamás que están deprimidas o muy ansiosas? ¿Y cómo afecta esto? ¿Por qué vías afecta el desarrollo de los niños que una mamá no esté bien, que presente sintomatología? Como decía Daniel hace un rato, las mamás cuando están deprimidas, tienden a ser menos sensibles cuando interactúan con sus niños. ¿Qué significa esto? Pero sensibilidad es un término que en psicología del desarrollo se refiere a la capacidad de los cuidadores para identificar las claves comunicativas del niño, cuando el niño mira, alega, pide algo cuando llora, y la capacidad para interpretarlas correctamente y para responder a esa necesidad. Y eso es fundamental porque los niños, al principio, son 100% dependientes de su contexto y necesitan cuidados muy atentos y muy consistentes. Entonces una mamá que está deprimida está probablemente menos atenta a las claves de los niños, no las interpreta tan correctamente y se demora en responder a lo que el niño necesita. Si es alguna vez u otra, da lo mismo, pero si es constante puede ser negativo para el niño. Ahora, también se ha visto que tiene un impacto en la salud física y esto no es por magia, sino porque mamás deprimidas muchas veces tienen más dificultades para, por ejemplo, llevar a los niños a los controles de niños sanos, tienen más dificultades para cumplir con el calendario de vacunas, por ejemplo, o conseguir cuidados especiales que su hijo pueda necesitar, no porque no quieran hacerlo, sino porque están muy interferidas emocionalmente. Y eso puede tener repercusiones. De hecho, hay un estudio que se publicó en el 2018 en que siguieron casi a 2.000 diadas de mamás con sus niños en Estados Unidos, familias latinas, y vieron que aquellas que tenían alta sintomatología tenían niños que a los 3 años bebadas tenían atrasos en desarrollo en distintas áreas. Entonces puede tener un efecto importante. Y el otro punto es que la salud mental de la mamá es un excelente predictor de la salud mental de su pareja. Entonces, así como Daniela planteaba que es muy importante el rol del papá o de otra persona que apoya a la mamá en la crianza, su propia mamá, la hermana, una tía, qué sé yo, para el papá de la guagua, si es que está involucrado en la crianza y es parte de la vida de la mamá, una mamá deprimida también es un desafío y afecta su estado de ánimo. Entonces, más que verlo solo como el impacto que tiene individualmente la mamá y en lo difícil que puede ser esa depresión para ella, tiene un impacto en su contexto familiar. Como prometido deuda, les voy a hablar un poco más de los papás, algo ya les adelanté. Los estudios que tenemos sobre los papás y específicamente sobre la depresión postparto, que aunque muchos, no muy conocida por lo menos, la depresión postparto masculina también existe y se ha empezado a estudiar, pero hace muy poco, tenemos pocos datos respecto a ello. Pero los datos que tenemos hasta ahora, o tomando también datos en general de salud mental de los padres, vemos que los padres que tienen mayores niveles de depresión o también de ansiedad son menos involucrados. Y además también el tema, aquí es interesante porque los estudios que hay, hay algunos pocos estudios en Chile por Francisca Pérez, muy interesante su trabajo, nos habla de que como expresan la sintomatología depresiva los padres, tiende a ser distinto. Entonces también es una nueva manera de mirar este problema de salud mental también en contexto. Entonces lo que nos muestran los estudios es que los padres que están pasando por cuadros depresivos tienden a presentar sintomatología de pasar más tiempo en el trabajo, no querer volver a la casa, mayor consumo de alcohol y de otras drogas, y eso claramente conlleva un menor involucramiento y además conlleva muchas veces un prejuicio, ¿verdad? Que este papá no está involucrado porque no quiere, porque no le importa, porque, no sé, es muy machista o cosas así. Y hay que mirar un poco más debajo de eso porque algunos de ellos, no voy a decir todo, no los voy a decir a todos, puede ser también de que estén pasando por un problema salud mental que requiere atención también y que puede, bien tratado, por supuesto, eliminar esos problemas a la base. Esta conducta también de los padres que tiende a ser más irritable, más hostil, está asociado con niños que tienen después, como dice ahí, dificultades emocionales y conductuales. Esto se demuestra, por ejemplo, con los padres, cuando incluso ya son más pequeños, mayor dificultad para controlar pataletas, que son esperadas, pero hay cierta edad que uno esperaría que ya las pudiesen controlar mejor. Y van generando una serie de repercusiones también en el desarrollo de niños, como yo les conté anteriormente. Y otra de las cosas que también les adelanté, pero que se ha visto ya con más estudios, es el hecho de que los padres que tienen sintomatología depresiva tienen niños con peor desarrollo del vocabulario y esto, al parecer, los estudios muestran que es porque hablan menos. Igual que las madres que hablan menos cuando están deprimidas, los papás también hablan menos con su hijo y los padres en general son una muy buena fuente para los niños para el desarrollo del lenguaje. No voy a entrar ahí con detalle, pero en general son un muy buen promotor del lenguaje de los niños. Y también, generalmente, cuando hay problemas de salud mental, padres y madres reaccionan de manera distinta. Muchas veces sucede que las madres se acercan mucho más a sus hijos y es como su refugio los hijos a veces, cuando hay problemas de pareja también. Y otras veces los padres, en cambio, tienden a alejarse. Y el tema de tener estos síntomas de salud mental también genera muchas veces conflictos con la pareja y sobre todo en momentos tan sensibles, que son los primeros semanas o meses de postparto. Se ha visto también que eso repercute no solo en el niño, sino que también en esta relación de pareja. Y lamentablemente, después de este problema de relación de pareja, tienden a también aumentar el desinvolucramiento de los padres con sus hijos. Entonces, ahí tenemos este círculo que al final, si no hay una intervención oportuna, puede terminar con una gravedad mayor, si es que no intervenimos tempranamente. Así que es importante poner ojo ahí y también tener atención de que los papás también pueden tener problemas de salud mental que deben ser atendidos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la lactancia? Hicimos esta pequeña revisión de salud mental que sabemos que está más estudiada en mamás y es mucho más visibilidad de mamás, pero también en los papás. ¿Qué importa esto con la lactancia? Porque acá no es menor, primero por la importancia que la lactancia tiene. Ahí Daniela en un ratito les va a explicar esta asociación entre salud mental y lactancia y cómo ambas tienen una relación bastante bidireccional en que ambas influyen. Pero primero queríamos contarles, para los que lo hayan olvidado o no lo tengan tan presente, la lactancia exclusiva por al menos seis meses es fundamental para el desarrollo infantil positivo. De hecho, niños que son amamantados de forma exclusiva presentan significativamente menor riesgo de infecciones, de hospitalizaciones, de uso de antibióticos, de enfermedades en el primer año de vida. También presentan menos riesgo de muerte súbita y además la lactancia tiene muchísimos beneficios para las mamás en términos de que se asocia a un menor riesgo de desarrollar cáncer de mamás y menos osteoporosis después, años más tarde en la vida. Y tiene muchísimos beneficios también para el vínculo entre la mamá y el niño porque le va a contar Daniela en un segundo para establecer un vínculo positivo se necesita cercanía, se necesita que la mamá sea capaz de mirar a la guagua, que se conozcan mutuamente, acostumbrarse al olor, a los gestos, al ritmo en cómo funciona cada uno y al estar en contacto físico en la lactancia eso promueve este mutuo conocimiento y además como al amamantar las mujeres no venimos por un medidor que diga cuánta leche ha tomado la guagua, obliga a que las mamás estén atentas a las claves que le da el niño, quiere más leche, tomó suficiente, está cansado, no es como darle una mamadera que el pediatra dice le tengo que dar 60 ml y se los enchufo porque es lo que dice el pediatra que tengo que estar atenta porque no sé cuánto tomó. Entonces en ese sentido la lactancia tiene muchísimos beneficios y un estudio que salió hace poco en que siguieron a niños que habían sido amamantados por mucho tiempo vieron también que está este buen vínculo, este vínculo positivo y esta mayor sensibilidad que se observa en las mamás no es solo durante la lactancia sino muchos años posteriores. Entonces tiene también efectos a largo plazo porque de alguna forma moldea cómo se va relacionando esta mamá con su guagua y el vínculo que esta vomita desarrolla a su mamá también. Interesante, quiero decir que estamos yo estoy con mi tercer ojo viendo las preguntas que están armando que están poniendo en el post y súper interesante porque algunas de ellas las vamos a tocar más adelante así que ojalá que con eso su curiosidad que resuelta pero si no tendremos tiempo después para las respuestas. bueno como nos decía también Soledad y tratando de ir juntando todas estas variables que tenemos salud mental después el parto el tema de la lactancia depresión ansiedad cuando hablamos de lactancia y cómo se relaciona esto con la salud mental los estudios como decía Soledad son más robustos y tenemos más evidencia como el último punto de mayor evidencia para la depresión pero también tenemos para la ansiedad pero primero pensando en la depresión en las madres que ya presentan síntomas depresivos durante el embarazo tienen una probabilidad menor de dar leche de lactancia exclusiva luego cuando tienen a su hijo y de menor duración esa lactancia también la ansiedad posparto como dice en el segundo punto se asocia a menor inicio de lactancia mayor uso de fórmula y también menor duración entonces vemos cómo los problemas salud mental es importante poder observarlos tempranamente detectarlos tempranamente porque tiene ya vimos consecuencias la mamá en el papá o la pareja en el niño y también ahora en el proceso de lactancia un estudio que encuentro interesante también porque un estudio que no se realizó en Chile pero que se realizó con muchas mujeres entonces los estudios que tienen este tenía más de 42 mil mujeres entonces es un estudio que ayuda a pensar en estos procesos habla también de este proceso bidireccional y como también nos habla Soleano en un principio mucha de la depresión también se da con ansiedad entonces también a veces es difícil poder entender bien separadamente estos conceptos pero lo que nos dice este estudio es que las personas que las mujeres que presentaron ansiedad y depresión durante el embarazo interrumpieron más tempranamente la lactancia y esto a su vez contribuía a mantener y aumentar los síntomas de depresión y ansiedad entonces vemos como un círculo que a veces es medio vicioso pero también lo podemos convertir en un círculo virtuoso cuando vamos a ver después también el tema de las intervenciones o de cómo la buena relación con la lactancia puede ser también protectora y una de las cosas interesantes también es que en estos estudios también han estudiado el tema de la intención de amamantar y eso es importante porque también hay un tema de decisión propia de si quiero o no quiero dar pecho y si es que lo quiero combinar o no lo quiero combinar y también hay que tener eso en cuenta en el momento de intervenir después también al final les voy a contar un poco más de algunos estudios de eso si la mujer tiene una intención o sea no sé si a ustedes les pasó alguna que está me estaba embarazada que antes incluso yo quiero darle la papa a mi guagua quiero tener lactancia exclusiva por lo mayor tiempo que quiera y cuando le resulta a esa mamá que tiene muchas ganas es un factor protector en general esa mujer vive ese proceso obviamente con mucho mejor ánimo también es positivo para su salud mental pero si quiere y no puede ahí es cuando hay que poner ojo porque eso también puede o agravar ciertos síntomas que pudiese tener antes o generar un malestar que ya lleva a sintomatología pero si no quiere y no le resulta bueno en ese caso tampoco hay que hacer gran escándalo con eso y tampoco hay que presionar con esa situación porque es una decisión también que puede ser suplida con otras instancias y también cuando las mujeres quieren y tienen dificultades para el proceso de lactancia que cada vez se sabe de más mujeres y hay más ayuda también así que eso es importante poder decirlo las mujeres que tienen este problema durante la lactancia ya sea porque la guagua no va más bien o porque tiene más titi o porque no resulta o distintos factores en ellas se ve aumentado el riesgo para desarrollar síntomas depresivos entonces y por el otro lado cuando a la mamá les resulta y son felices y les sale como en las películas o en las comerciales entonces en general su bienestar aumenta entonces hay que tener ojo con el hecho de cómo estos dos como polos dar leche o no o sea abamantar o no abamantar también tiene que ver con la intención o con la postura que tiene la madre respecto a eso y eso va a tener relación con su efecto eso ah yo también sigo perdón que siempre lo hacemos uno a uno pero ahora decidimos que yo iba a contar esta parte porque después Soledad nos va a deleitar con su estudio entonces voy a hablar mucho voy a hablar mucho no siempre es un placer bueno acá Soledad nos contaba antes de este proceso del contacto físico y de la retroalimentación sensorial desde el proceso de amamantar y cómo eso también va generando como una una posibilidad mayor o sea visto que las mamás que amamantan tienen mayor sincronía con sus hijos y que significa sincronía significa que están como ¿cuál es la palabra? están más tan como más en sintonía en sintonía con sus hijos y en general pueden se contagian más fácilmente los aspectos positivos bueno también los negativos pero como las mamás en general están bien cuando les resulta se contagian esos estados positivos y se genera como una mayor complicidad podríamos decirlo en un idioma poco científico y una de las cosas bien interesantes que se han visto en este proceso es los niveles de oxitocina que es el segundo punto ahí los niveles de oxitocina aumentan durante la lactancia y promueven un mejor ánimo un ánimo positivo y la regulación del estrés y eso es un factor protector muy importante porque estrés cuando nace una guagua siempre hay y el hecho de poder buscar algunas situaciones en que ese estrés puede ser mejor llevado siempre es una buena noticia y además se ha estudiado con más detalle la oxitocina está hoy en día bien en boga estudiarla esta hormona porque se ha relacionado con muchos beneficios ¿verdad? y también la oxitocina está en los padres para que ustedes sepan también aumenta la oxitocina cuando están en contacto con sus hijos bueno pero el tema de la oxitocina y nuevamente este proceso como circular que aquí todo está conectado el hecho de que tú tengas más contacto físico con tu con tu bebé por el hecho de que estás amamantando pero también tenemos que pensar que eso se podría lograr de otra manera pero estamos hablando especialmente de la lactancia ese contacto físico activa o como que gatilla ciertos procesos que son neuronales y hormonales que activan conductas de cuidado y eso también pasa a los padres pero pasa a los padres dependiendo de cuán cerca están de su hijo o hija o de la guagua ¿verdad? entonces este círculo virtuoso de que yo estoy cerca de mi guagua después estoy cerca de mi guagua me genera esto como no es un instinto pero estas como conductas de cuidado que es ser más sensible estar más cerca estar más atento a los signos de los niños y niñas de su guagua y eso también también ha mostrado que como dice aumentan las conductas de vinculación eso tanto con la sincronía como les decía pero también se ha visto que está asociado a estos altos niveles de citosina con conductas como las que uno busca en las mamás con sus hijos cuando son pequeños bueno después es más difícil pero el de tener más miradas en conjunto ¿verdad? el de hacer más contacto físico cariñoso lo que nosotros le llamamos el cariño el poder hacer más vocalizaciones al ritmo de la guagua entonces también genera esta como mayor no va a estar como mayor complicidad entre la madre y el hijo y también como decíamos antes entonces está el estrés está la oxitocina respecto a los niveles de bienestar y de conductas de cuidado y el tema también de que se ha visto cuando se sigue a las mamás en este proceso de amamantar de que en general un resultado de todo esto sería el hecho de que las madres que amamantan a los tres meses luego a los seis muestran más niveles de sensibilidad con su hijo que son todas estas conductas de cuidado y de entenderla y seguir las señales de los niños comparado con las madres que no amamantaron entonces ahí es como este es como el gran resultado de todo esto que de estos procesos subyacentes que les estamos contando así que pasan cosas a todos los niveles y si resulta con muchos efectos positivos y de eso algo nos va a contar aquí Soledad queremos contarles a partir de esta introducción un ejemplo de investigación que hicimos acá que coordinamos en el en el Centro Apego de Regulación Emocional de la Universidad del Desarrollo un estudio financiado por Fondesir y estamos tremendamente agradecidos por supuesto y dentro de las preguntas de investigación que teníamos era indagar la asociación entre prácticas de lactancia y salud mental y les quiero contar un poquito sobre qué hicimos teníamos alrededor de 300 mamás que las recontamos las invitamos a participar en un CEFAM en Mapud y un CEFAM en Concepción como la universidad tiene sede en Concepción tenemos un ayudante que nos ayudaba allá valga la redundancia las mamás la mayoría el 60% como dice el primer padre tenía entre 25 y 34 teníamos unas un poco menores otras un poco mayores perdón pero viste que se pusieron esto una intervención se pusieron de nuevo los dos que lo habían arreglado y no sé qué pasó volvió a aparecer la mayoría de las mamás eran chilenas todas eran latinas la mayoría chilenas el segundo grupo mayoritario eran venezolanas y el resto eran latinas de otras procedencias pero todas que pudieran hablar en castellano que pudieran tener los cuestionarios y comunicarse de manera fluida y la mayoría conviviendo o casada 13% soltera y 20% otros y ese otro incluye todo lo que se puede imaginar parejas puertas afuera parejas que venían o no venían diversas cosas pero un gran porcentaje estaba pareja y en términos de educación la mayoría más de la mitad tenían algún tipo de formación técnica o de educación superior y solo un porcentaje muy pequeño 8% no había terminado alcohol y Daniela les va a contar qué es lo que hicimos una vez que lo que hizo Soledad yo aquí estoy en esta parte estoy desmirada pero bueno lo que hizo Soledad en su gran estudio fue hacer un estudio que siguió a las mamás y les fue tomando los mismos antecedentes por varias veces para ir viendo cómo evolucionaba entonces acá tenemos como una línea del tiempo para que vayan viendo dónde las contactaron y qué se evaluó en el tercer trimestre de gestación las madres respondían cuestionarios en torno a su sintomatología depresiva su ansiedad bueno y características sociodemográficas que son edad de estudio ingreso cosas así como para poder caracterizar la muestra luego luego nacía la guagua y después de empezarla yo recibía el llamado telefónico durante los días posteriores del nacimiento había un contacto telefónico también para mantener contacto para ver también que haya salido todo bien y poder mantenerla dentro del estudio luego a los tres meses postparto nuevamente se contactó a las madres para preguntarles sobre la experiencia de parto la depresión la ansiedad y por supuesto lactancia en que estaban con el proceso de lactancia y luego se siguió a estas madres hasta los seis meses y se les siguió preguntando por la depresión ansiedad y lactancia para ir viendo cómo esto va evolucionando en el tiempo y si se van formando algunos subgrupos dependiendo de los niveles de ansiedad por ejemplo de los niveles de la mantención o de la lactancia entonces esta idea era poder ver la relación que hay entre distintas variadas en este caso salud mental y la lactancia a través del tiempo ¿y qué encontraron? Aquí está bien los porcentajes Estas son la prevalencia de riesgo de presentar sintomatología ansiosa y depresiva y por qué hablamos de riesgo y no de trastorno porque evaluamos esto con cuestionarios de autorreporte que son los cuestionarios que están validados para ser usados acá y que comúnmente se ocupan pero no ocupamos entrevistas de hipnóstica ni le pedimos a ningún psiquiatra que evaluar a las mamás entonces no podemos hablar de trastorno propiamente ahora en el tercer trimestre de embarazo un 11% de las mamás presentaba riesgo de presentar depresión que es indicador de sintomatología elevada y un porcentaje muy alto casi la mitad presentaba altos síntomas de ansiedad ahora a los tres meses por parte si se fijan la ansiedad se mantuvo y la depresión subió y eso es un poco engañoso porque efectivamente puede que haya aumentado el porcentaje de mamás que estaba afectada por síntomas depresivos de hecho eran las mismas participantes casi las que estaban con sintomatología depresiva que reportaron sintomatología depresiva durante el embarazo las que reportaban después en el posparto pero acá hay un tema metodológico también el instrumento que ocupamos que es la escala de depresión posparto de invulgo que si alguna de las personas que está escuchando trabaja en el servicio público o ha tenido al estar embarazada de tener un hijo o se ha atendido en el sistema público se la han pasado porque es la escala que recomienda el Ministerio de Salud y el programa Chile Crece Contigo el punto de corte esa escala varía entonces es más alto en el embarazo y es un poco más bajo en el posparto entonces puede tener algo que ver pero vemos que es consistente con las estadísticas nacionales e internacionales que les conté antes entonces que no deja de ser si no lo piensa esto es esto es lo esperado pero si no piensa 20% es una de 5 no es tan poco para que estemos alerta y una vez que revisamos los patrones de salud mental revisamos también los patrones de lactancia como les había ido a las mamás en este ámbito ¿Qué creen ustedes? Los patrones de lactancia nos muestran aquí que a los 3 meses posparto miren más de la mitad de las mujeres seguían con lactancia exclusiva el 60,5% como sale el 32,9% mantenía un tipo de lactancia mixta y solo un 6,6% había usado estaba con fórmula en esa época y luego como esto se repitieron estas preguntas a las mismas madres sabemos que a los 6 meses casi un 85% 84,7% mantenía la lactancia y eso obviamente está combinado con acá a esa edad ya los niños comen comida sólida y empiezan ya a probar cosas y ponen esas caras así cuando comen fruta entonces se mantenía la lactancia pero obviamente hay otra fuente de ingreso también de comida de nutrición para los niños que a los 6 meses ya se empiezan a ver y cuando cruzamos entonces salud mental y lactancia esto fue lo que encontramos lo interesante de este estudio era que interesante para mí digo es que como seguimos las mamás durante el embarazo y hasta el posparto podríamos de alguna manera controlar por este el estado de salud mental previo durante la gestación ya entonces eso nos da bastante margen para jugar con los datos entonces vimos que las mamás que estaban ansiosas durante la gestación presentaron un mayor riesgo de mezclar la lactancia o sea lactancia mixta que implica leche en polvo fórmula con lactancia materna y de interrumpir la lactancia dejar de dar papa dejar de amamentar a los 3 meses posparto entonces esto nos dice que las mamás que vienen complicadas de antes durante el embarazo pueden tener dificultades de lactancia o pueden tener diversas motivaciones para interrumpir la lactancia antes ya recordemos que la organización mundial de la salud indica que la lactancia debería ser por los primeros dos años yo conozco muy poca gente que ha amamantado por dos años pero el ministerio de salud indica que ojalá sea exclusiva por 6 meses y combinada con otro tipo de alimentos a lo largo del desarrollo pero mínimo 6 meses y es una de las razones por las cuales se extendió el postnatal también en Chile que es una estupenda media para promover la lactancia entre otras cosas pero acá vemos que las mamás que vienen complicadas de antes entonces están en una posición más vulnerable en términos de lactancia ¿ya? ahora las que estaban dando papa de manera exclusiva a los 3 meses que les había resultado que estaban yendo bien reportaron menos sintomatología depresiva a los 3 meses y a los 6 meses posparto y ahí vemos un poco esta sensación positiva que comentaba Daniela antes de que amamantar tiene beneficios positivos si bien es cansador como el que implante ahí uno no duerme en términos fisiológicos tiene efectos positivos dicho eso recordemos también que las mamás que venían complicadas de antes interrumpían la lactancia a los 3 meses entonces también acá hay un sesgo en que las mamás que venían mejor preparadas que estaban en términos de salud mental más fortalecidas durante la gestación probablemente están en una mejor posición también para amamantar entonces venían bien de antes y continúan bien y las mamás que no reportaron lactancia exclusiva a los 3 meses o sea las mamás que o no estaban amamantando que eran muy poquitas o que estaban combinando leche materna con fórmula reportaron mayor depresión en ese minuto y también durante el embarazo entonces vemos acá que se cruzan y es difícil distinguir qué precede a qué son las mamás que están más ansiosas o más deprimidas las que deciden no amamantar o son aquellas que tienen dificultades que esto sigue empeorando probablemente es una mezcla de ambos pero esto nos habla de que hay de que hay estas dinámicas o estas influencias recíprocas entre salud mental y lactancia y también vimos que no salía y que las mamás que amamantaban de forma exclusiva a los 3 meses o sea que habían de alguna manera consolidado una buena lactancia era más probable que siguieran manteniendo lactancia a los 6 y esto nos habla de la importancia de apoyar a las mamás en los primeros meses para que establezcan una buena lactancia porque si a los 2-3 meses le está costando no va a seguir sufriendo hasta los 6 no sé qué personas de las que nos están escuchando en la audiencia tienen hijos Daniela y yo detenemos y es desafiante entonces uno necesita ayuda muchas veces uno necesita ayuda y esto realza la importancia de detectar a tiempo aquellas mamás que pueden necesitar apoyo para entrar en este círculo virtuoso en que la lactancia y la salud mental se potencian una a la otra en las preguntas y respuestas hay un comentario muy interesante respecto a eso también y del tema del apoyo a la lactancia pero más implicancia esto es lo que les comenté ¿puedes volver a la anterior? Sí, perdón ah, pensé que me iba a saltar una disculpe había comenzado a hablar de esto anteriormente de las relaciones complejas y bidireccionales entre salud mental y lactancia también hay un tema importante yo les comenté que las mamás que estaban más ansiosas durante el embarazo tenían más dificultades para amamantar después ahora sucede también que las mamás que están ansiosas o muy deprimidas habitualmente tienen mayor riesgo de tener una guaguita de bajo peso y cuando un niño nace de bajo peso el pediatra por supuesto que indica complementar con fórmula porque ese niño tiene que subir de peso porque el bajo peso es un riesgo para todo lo que se puede imaginar no vamos a entrar en ese detalle entonces también vemos que hay razones fisiológicas que dificultan la lactancia si una mamá está deprimida probablemente se salta algunos controles de embarazo y si tiene alguna dificultad no se la van a detectar esa mamá además de las pocas ganas que pueda tener de amamantar o de la dificultad que puede aplicar para ella en términos personales por sus dificultades además va a tener un niño que va a necesitar subir de peso muy rápido y se le va a recomendar fórmula entonces si ya empiezo a mezclar leche materna con fórmula es muy difícil establecer lactancia exclusiva y por último el tema de la ansiedad y autoeficacia en la lactancia que es un poco lo que comentaba Daniela antes si yo tengo ganas de amamantar y me funciona eso potencia y fortalece mi intención de amamantar y probablemente promueve que yo amamante por más tiempo y promueve mi autoeficacia si yo no tengo dificultades para amamantar o las tuve pero las superé digo esto me lo puedo si le voy a dar papa después de esto cualquier cosa entonces aumenta la seguridad de la mamá en sí misma en su rol materno y eso también es un muy buen factor protector para la crianza después y para el ejercicio de las conductas maternas en el futuro entonces la lactancia tiene si bien puede ser acotada en el tiempo en términos de meses tiene un impacto muy grande en términos tanto físicos como psicológicos de largo plazo ahora sí no voy a dejar a los padres fuera como amantan pero tienen un rol importante pero tienen un rol importante sí y aquí alguien me preguntaba también en los comentarios algo de la coparentalidad aquí se puede expresar de muy buena manera bueno hay distintos estudios que ya han ido mostrando que los padres pueden influir en la decisión y en la conducta de la lactancia de la madre y hay dos uno muy reciente que el de 2020 es una revisión que hicieron de distintos estudios y lo interesante de acá es que si lo vemos por el hecho de que no muchas veces se le pregunta al papá respecto a la lactancia pero ahora hay un movimiento hasta que se habla de los padres lactantes entonces de poder promoverlo en este estudio el primero que se nombra ahí preguntaron como a 150 mujeres y de ellas casi la mitad como 45% recibieron apoyo durante el hospital del padre la guagua y esas fueron las que luego mantuvieron cuando llegaron a casa y por los meses posteriores tuvieron mayor probabilidad de mantener la lactancia entonces ya desde los primeros días y eso de a poco se ha visto que ya empiezan a incorporar al papá desde el principio el hecho de por ejemplo entren al parto ya es una gran cosa mis papás no funcionaban eso en esa época y hoy en día los padres es muy bajo el porcentaje de padres que no entran cuando son pareja al parto así que es importante ese aspecto y también hablaban de que uno de los aspectos que se reportaban como mayor con mayor peso era la manera de apoyar verbalmente de poder dar decir bien lo estás haciendo bien o que bueno que no sé qué cosa o te ayudo pero poder manifestarlo de manera verbal y esta es una escala que no está todavía validada en Chile pero que podríamos hacer un lindo trabajo que es una escala sobre la conducta de la pareja respecto al amamantamiento y a la lactancia y le preguntan los papás y a las mamás entonces aquí les voy a comentar sobre todo lo que dijeron las mamás sobre los papás y lo choro encuentro yo de esta escala es que mida también esta relación o este apoyo de distintas maneras distintos ejes uno es el conocimiento entonces por ejemplo si el papá no sabe los beneficios que tiene la lactancia y ahí se fijaba que hay papás acá hay más papás que compran libros y hay revistas y hay tantas cosas y bueno y a veces también entrega Chile Crece Contigo entrega bastante información pero es el usar este conocimiento como bueno es súper bien que estés amamantando porque tú sabes que los niños que se han amamantado después presentan mejores indicadores de bla 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 ¿ya? otro indicador que se le preguntaba era la ayuda ¿ya? por ejemplo dar una pausa en el proceso de estar cuidando a la guagua durante también asociado al amamantamiento por ejemplo hay parejas que se turnan yo le doy la papa y tú le sacas los chanchitos y lo mudas ¿verdad? o yo estoy tratando se pone está llorando la guagua justo antes de que empiece el horario se han fijado que son como relojitos y él la distrae mientras tanto tú buscas las cosas como poder amamantar por ejemplo otro es la presencia la apreciación también que se llama que es primero la apreciación es mantener motivar a dar lo mejor de sí cuando se está amamantando por ejemplo sí, tú puedes te felicito lo lograste después que tú estás ahí y es poder dar un poco como de apoyo en ese sentido y la responsividad se refiere a cuando hay responsividad es como esto sí que es súper poco científico lo puede decir pero yo creo que nos refleja muy bien es como cuando son atinados cuando no sé pues llegan visitas a la casa y la mamá está amamantando entonces no sé para no interrumpir el proceso porque de repente los niños se han fijado que son súper se distraen muy rápido escuchar una voz y como que y vienen al tiro entonces oye despacito que están amamantando entonces atina o cuando están en un lugar público como que ayuda que no se pone así como voy a dar acá sino que ayuda y ponen las cosas y mientras tanto buscan no sé qué cosa entonces el poder estar ahí como atento a las necesidades y otra es la omisión que es como promover la lactancia pero por otras razones como ya dale papa porque está llorando ¿verdad? o entretenlo porque no sé qué cosa ¿ya? y aún aunque la mamá haya tomado la decisión o no esté en condiciones de amamantar como hoy si le dieras no debería ir a tanto por ejemplo ¿ya? y lo que muestra este estudio lo interesante es que hay distintas maneras que estos tipos de involucramiento afectan en el proceso de lactancia ¿ya? al parecer lo mejor es la responsividad esto es ser como atinado y como estar atento a qué se puede necesitar a qué se puede ayudar para estar en el proceso una de las cosas que parece que no es tan buena sobre todo cuando la mamá no quiere amamantar o no puede amamantar esto de tanto conocimiento ¿verdad? en que bueno entonces no sé si nuestro hijo va a salir tan inteligente pero tú sabes que las mamás que son amamantas tienen hijos entonces eso asociado con la no intención de la madre de amamantar es una combinación poco positiva ¿ya? y también cuando se le por ejemplo también cuando se le felicita mucho se le hablaba mucho en el hecho de amamantar en el momento en que la madre tiene dificultad y está pensando en dejar es como el sentimiento de culpa ¿qué voy a hacer? y todo eso entonces hay que también ir viendo qué tipo de apoyo se da en el momento que está pasando también la mujer ¿ya? entonces muchas de esas van a ser constructivas y se dan probablemente con estos procesos de responsabilidad ¿ya? y otro estudio que les quería contar también respecto al tema de la lactancia paterna o del proceso de los padres en este conducta de la madre es que cuando hay mucha insatisfacción por el involucramiento que tienen los papás en la crianza ¿ya? aumentaban las probabilidades de dejar de amamantar porque si uno piensa también en los cuidados de crianza como que el único que no se puede pasar directamente hay que sacarse la leche para darle la mamadera es el tema de la lactancia entonces cuando ven que hay un padre más involucrado en otras cosas ¿verdad? entonces también se sienten ya bueno esta es mi tarea si estás haciendo todas estas otras cosas yo puedo mantenerme en esto y hacer este esfuerzo entonces cuando hay mayor insatisfacción por este apoyo o este involucramiento por el padre con los hijos entonces hubo mayor más mujer o más probabilidad de dejar entre los dos los tres y los seis meses así que bueno esto es un un tema que cada vez se está estudiando más y y ha mostrado que es un muy buen camino para seguir estudiando lamentablemente tenemos poco de los padres en Chile pero ya ya vendrán aquellos estudios ¿cierto Soledad? que no está en el fío entonces para ir cerrando ¿qué implicancia tiene esto en términos prácticos? ¿a qué nos lleva? ¿a qué nos permite concluir? uno es tremendamente relevante ser capaces de identificar de manera temprana a las mamás que estén presentando sintomatología en Chile tenemos excelentes protocolos de tamizaje para detectar a las mamás que presenten ansiedad y depresión depresión durante el embarazo y el postparto no tenemos procedimientos para ansiedad lo cual es una desgracia y por supuesto que no tenemos ningún protocolo para papá o sea ese tamaño luz de aquello tampoco hay instrumentos validados en Chile para eso pero está recién partiendo ¿ya? sin embargo tenemos si bien identificamos muy bien a las mamás que están en riesgo una vez que esas mamás son identificadas son muy pocas las que llegan a tratamiento más o menos 20% de las mamás que son derivadas llegan a tratamiento y de esas que van a tratamiento van a una o dos sesiones en primer medio con un profesional de la salud en la red pública por las listas de espera por la dificultad de llegar a una hora puntual si no tienen una hueva chiquitita entonces es importante la identificación ojalá asociada a buen tratamiento y ahí tenemos un tema a nivel de nuestro sistema de salud público de mejorar nuestras opciones de tratamiento pero es importante identificar a las mamás y prevenir las dificultades de lactancia hay muchísimas intervenciones efectivas hay clínicas de lactancia hay enfermeras y matronas especializadas y es bastante más fácil intervenir en las primeras semanas posparto y ocupar eso como un recurso para promover el bienestar integral de la mamá no solo de la lactancia y no solo del tema de la nutrición de la guagua que arrastrar estos problemas después un taller de lactancia un par de decisiones de acompañamiento clínicas de lactancia a las que las mamás puedan ir durante el día opciones hay y en Chile funcionan entonces ojalá pudieran maximizarse los beneficios de esas instancias que hay y como comentaba Daniel antes enfatizar el rol del papá darle importancia y para aquellas mujeres que no tengan al papá de su guagua presente en sus vidas papás siempre hay puede que no esté muy presente pero está en los casos en que esta figura no sea muy presente reclutar a otras personas significativas las mujeres habitualmente pueden tener a su propia mamá o a su hermana o alguna otra figura una mujer que acaba de ser madre independiente de ser la primera segunda o tercera vez necesita mucha ayuda entonces necesitamos activar esa red también de manera de generar espacios que sean protectores y promotores de bienestar para las mujeres y sus familias con eso concluimos la parte como de nuestro monólogo aquí así que vamos a ir yo creo que las preguntas hay muchas y se ven muy interesantes tú las ves sol también o voy eligiendo yo las poniendo podemos ir de arriba hacia abajo y ahí vamos mira hasta de acá arriba súper digerte lo que tú ves y haces y comentas aquí Ignacia Bravo plantea si se puede confundir depresión con cansancio por todo lo relacionado a la maternidad y cuáles son los signos de alerta claro que se puede confundir con cansancio de hecho una de las dificultades una de las barreras de acceso para que las mujeres asistan a tratamiento es que dicen no si esto es propio de tener una guagua no duermo se me va a pasar cuando es problemático cuando afecta interfiere de forma significativa en el funcionamiento cotidiano de esa mamá una cosa es estar cansado y tener muchos sueños en darle un poco mal ingenio otra cosa es no poder levantarse otra cosa es decir no quiero escuchar más esta guagua que llora entonces los síntomas de depresión por parto son iguales a los de los del trastorno depresivo mayor en contextos de población adulta no embarazada en términos de visión negativa del futuro alteraciones de los patrones de sueño que con el embarazo obvio que están alterados de alimentación ánimo extremadamente bajo y los síntomas tienen que durar al menos dos semanas por eso les comentaba que en las primeras dos semanas posparto cuando todo el mundo tiene sueño y puede haber la habilidad emocional es una disforia posparto y hay que tener ojo pero cansancio todos tenemos pero si uno ya definitivamente siente cierto rechazo hacia el niño o el realizar las tareas cotidianas es un esfuerzo excesivo es importante pedir ayuda porque sí se puede confundir porque después y también la que viene después tú también te escuchas hablar de esto de como todas las ansiedades también la fertilización y todo eso como que a veces es más por el lado del cuadro ansioso ¿verdad? Sí acá Yasmin comenta que pensar diariamente varias veces a la semana en que algo puede pasarle a uno una enfermedad etcétera y provoque angustia puede ser algo relacionado a depresión eso es ansiedad es interesante lo que les decía antes los síntomas de depresión son parecidos pero los síntomas en contextos perinatales y no perinatales pero los síntomas de depresión durante la transición a la maternidad se ha estudiado en mujeres no sabría decirles en hombres pero me imagino que también algo de esto hay pero en las mujeres no es ansiedad de cualquier cosa es ansiedad sobre temas asociados con el niño entonces mi casa está sucia y yo soy un poco obsesiva pero no me preocupa que esté sucio en sí sino que está lleno de ácaros y mi guagua va a ser afermal entonces es común tener un cierto grado de preocupación es muy común durante el embarazo y eventualmente puede bajar después que la guagua nace pero de nuevo ¿cuál es el criterio cuando interfiere en el funcionamiento cotidiano? cuando realmente no puedo salir de la casa porque estoy tremendamente preocupada cerrando cosas y levantando cosas y agarrando todo o cuando esta preocupación realmente no me deja funcionar necesito pedir ayuda un poco de ansiedad tenemos todos y cuando uno tiene un hijo chiquitito sobre todo si es el primero o con alguna necesidad especial si no es muy bajo peso prematuro es normal después hay unas preguntas sobre prematuros después preguntan por la coparentalidad entonces preguntan madre depresiva que requieren mucho apoyo en este proceso y el padre u otro cuidador quien toma la función principal ¿qué efectos vinculares tiene en ese hijo respecto al apego con la madre? bueno lo que sabemos de la teoría del apego y del estudio del apego es que los beneficios del apego de un apego seguro es el poder relacionarse con el mundo de una mejor manera el poder generar luego relaciones que sean duraderas tener confianza en sí mismo sentirse una persona querida validada etc y se ha visto en los estudios que si una persona o un niño en realidad logra generar un vínculo de apego seguro con una persona esos beneficios ya están porque el hecho de que tú no tengas un vínculo de apego seguro con una persona no significa que no tengas una relación con esa persona lo que pasa es que el vínculo de apego seguro es con la persona principal que tú sientes que te va a salvar en este mundo si es que algo pasa y la que te va a consolar y la que te va a entregar entonces si ese era el caso del papá o la abuela fantástico la idea es eso porque genera las bases de confianza del niño para su vida posterior y puede tener una buena relación con su mamá igualmente puede ser una figura de apego secundaria o puede también hacer vínculo positivo después con esa mamá si hay algún tipo de trabajo también pero no genera un rechazo por la madre de por sí eso ¿ya? ¿qué más? acá María Victoria pregunta por casos de adolescentes pequeñas menores de 15 cuando la embarazas por abuso sexual esto es son casos muy muy complejos cuando las mujeres tienen experiencias muy traumáticas independiente de la edad que tengan pero sobre todo si son adolescentes o muy chiquititas como plantea Victoria acá las mujeres que tienen experiencias traumáticas todo el periodo perinatal puede ser muy difícil sobre todo si han tenido experiencias de abuso sexual porque los controles el parto todos esos procesos son muy invasivos hay gente que te toca hay gente que te examina y para una persona sobre todo si es una adolescente más chiquitita que ha tenido una experiencia tan fuerte se viven de una manera muy traumática pueden ser re traumatizantes la lactancia también en ese sentido puede ser una experiencia muy difícil porque es un contacto tan cercano de una guagua que probablemente es difícil de aceptar a los 15 es un poco chica va a tener guagua y sobre todo si es producto de abuso más difícil aún entonces acá hay distintas cosas que se pueden hacer si bien la lactancia tiene un montón de beneficios si amamantar es una experiencia traumática para la mamá es mejor que esa mamá no amamante se puede sacar leche el contacto físico que yo les decía por supuesto que cuando la guagua succiona el nivel de oxitocina que se genera es mucho mayor que si yo tengo mi guaguita en brazos y le doy mamadera pero el contacto físico cercano si yo estoy con ropa y tengo mi guaguita cerca igual es positivo cuando una mamá es tan vulnerable y ha sido tan dañada es muy importante cuidarla a ella porque si ella no está bien no va a poder ejercer su rol de cuidadora entonces en ese sentido idealmente esa mamá ojalá debiera recibir algún tipo de ayuda intervención tratamiento pero si para ella es muy difícil amamantar es mejor que se saque leche y alguien le dé la leche y esa mamá de a poquito vaya aproximándose a establecer contacto físico con su guagua y aquí en ese sentido lo que decía Daniela antes es muy importante hay otras figuras de apego una niñita de 15 o de 13 o de 14 que se ve con esta guaguita que probablemente es muy difícil de aceptar y de cuidar puede tener una abuela una tía que sea una figura de apego seguro para ese niño y que dé espacio a esta mamá tan joven para que elabore y procese y sane esta experiencia traumática de manera que pueda vincularse después positivamente con su hijo entonces obligar a una mamá en estas circunstancias a amamantar es lo peor que se puede hacer en ese sentido aquí hay que ver el mal menor por supuesto que cuando uno habla dice sí ojalá que todas las mamás amamantaran por mucho tiempo sí esa es la ley general pero en casos como este hay que resguardar mucho el bienestar de la mamá si tal vez solo podemos vincular con una pregunta sobre la experiencia de padres adolescentes y su relación con la lactancia de la madre y de su hijo ahí en general tenemos datos que nos caracterizan a las madres y a los padres adolescentes en general voy a partir yo con eso y tal vez después tú complementas con algo particular que en general la madre no es la mejor idea de ser madre en la época adolescente portámoslo por ahí porque las niñas y niños adolescentes aún se están desarrollando aún su cerebro todavía está en proceso de poder tener un buen manejo de controlarse de autorregularse hay muchas todavía instancias de toma de riesgo y en general se ha visto que las madres adolescentes tienden a ser menos sensibles con sus hijos y tienen una crianza menos positiva que madres que ya no son adolescentes entonces la posibilidad de retrasar el embarazo si es posible y si no mantener también un apoyo a esa niña o ese niño que va a ser padre de manera que probablemente necesitan más apoyo con el proceso de involucrarse con su hijo o su hija y poder generar los cuidados necesarios y la sensibilidad necesaria para ese niño o ese niño respecto a la lactancia respecto a la lactancia las mamás adolescentes bien apoyadas funcionan muy bien hay un programa que creo que sigue funcionando pero con mucha menor fuerza que se llama Emprende Mamá quizá alguna de las personas que nos están escuchando lo conoce o tal vez tuvo algo que ver con ese programa que justamente trataba de apoyar a mamás adolescentes y en la medida en que las mamás se van empoderando van entendiendo qué es lo que tienen que hacer cómo vincularse con su guagua cómo amamantar etcétera pueden hacerlo muy muy bien entonces la idea de las intervenciones es que ojalá fortalezcan a las mamás y papás aunque sean muy jóvenes para que se hagan cargo de sus niños pero ojalá siempre apoyados porque ellos mismos están en una etapa difícil pero las mamás adolescentes pueden amamantar y de hecho hay colegios por ejemplo que están cerca de la sala cuna por ejemplo ojalá las mamás puedan tener permiso para seguir o sacarse y ver a sus guaguitas después en el fondo hay manera hay que ser flexible hay que ser creativo pero esas mamás necesitan mucho apoyo y se pueden lograr cosas bien interesantes acá sobre los niños prematuros acá Lizeth que ella la conocemos que es alumna nuestra que sabe la cadencia de niños prematuros aunque es lo ideal no siempre es posible y muchos niños prematuros solo toman fórmula cuando los niños son prematuros habitualmente son bajo peso habitualmente tienen que estar en incubadora bastante tiempo y tienen que cumplir cierta edad gestacional o cierto peso para ser dados de alta a veces la lactancia es difícil o imposible dependiendo del riesgo y de las dificultades médicas que tenga esa guaguita y ahí algunas mamás pueden sacarse leche que se mezcla con la fórmula y se le da a las guaguitas por sonda que es como habitualmente se alimentan las guaguitas prematuras pero lo que funciona muy bien para compensar un poco esta falta de contacto es este método canguro que también depende de la gravedad y de la prematurez de este niño que básicamente favorece el contacto piel con piel de la guaguita por el espacio y por el tiempo que sea posible dada la dificultad médica los niños prematuros igual presentan un gran desafío para los padres después porque como han estado tanto tiempo en incubadora cuidados por otros con muchos cables sondas, agujas y habitualmente son muy chiquititos a las papás y mamás les da mucho nervio entonces hay que también hacer un trabajo con ellos de acompañarlos para que se empoderen y se animen a ganar un poco el tiempo perdido y se involucren de una manera más activa con sus niños son además papás y mamás que presentan síntomas de ansiedad y depresión bastante más altos que el promedio por razones obvias pero en ese sentido hay que tomar la decisión que médicamente sea mejor pero el contacto piel con piel y combinar fórmula con leche y ahí recuerden que para los papás no si para las mamás es difícil e incluso a veces se limita a casi cero el contacto de los padres con esas guaguas y eso es súper complejo porque estos primeros tiempos para hacer el vínculo es importante y si eso solo se deja en manos de la mamá también los papás se sienten un extraño en esa relación y lo ideal es que desde el principio se puedan involucrar Sí, acá Carolina Contreras dice cómo se puede ligar el apoyo emocional psicológico con el apoyo a la lactancia cómo hacer lo visible ella es asesora de lactancia qué bonito trabajo y no he visto que hay una red de psicólogas perinatales con redes de apoyo a la lactancia materna hay psicólogas perinatales es una especialidad que en Chile es bastante nueva no existe como especialidad formal acá es así como que uno se inscriba en el registro personal de salud como psicólogo perinatal pero hay personas con formación en algunos centros públicos hay personas formadas en esa línea en otros no tanto el Chile que se contigo lo ha promocionado pero nos falta acá es muy importante la colaboración las psicólogas yo soy psicóloga las psicólogas podemos saber de lactancia como les hablo yo pero no somos enfermeras y las enfermeras pueden saber un montón de técnicas para favorecer la lactancia de cómo ponerse la guagua evitar qué sé yo malestares fisiológicos asociados a la lactancia pero puede que la parte psicológica les falle uno no tiene que saber todo tiene que ser a veces amigo del que sabe y aquí entonces es fundamental el tema del trabajo colaborativo por supuesto que los asesores de lactancia pueden estar muy motivados por aprender temas de psicología y las personas que son profesionales de la salud al revés y ojalá que eso suceda pero es fundamental colaborar colaborar ¿cómo hacer alianza? ¡ay! eso es un tremendo desafío hay que armar redes de a poco ojalá con los profesionales que ya existen básicamente es aumentar la masa crítica aumentar la masa crítica aumentar la masa crítica sí ¿dani tú sabes de este estudio sobre los efectos de la lactancia hasta los 2-3 años? poco porque en general además todos los estudios que hay respecto a los beneficios de la lactancia como más de tema de salud pública generalmente son con los 6 meses después de eso ya es muy difícil seguir a las mamás y como se ha visto que los beneficios son con ya tener 6 meses se cumplen estos beneficios que son los que tú tanto hablaste también no hay mucho extendido entonces muchas veces como tú decías muchas organizaciones internacionales tratan de promover que se alargue el tema del amantamiento lo más posible pero eso también tiene que ver con factores culturales con factores contextuales y con la intención y la cultura de las familias en general como yo decía para los resultados clásicos de niveles de desarrollo cognitivo de apoyo para el desarrollo de la salud para temas socioemocionales los estudios dicen que con 6 meses ya se logra eso entonces pues no siguen mucho más no conozco de estudios que hayan comparado 6 meses con 2 años porque tampoco creo que sea una masa muy crítica la que mantenga 2 años y si es que hay gente que un grupo grande de personas generalmente son de algún subgrupo en el sentido de que alguna cultura promueve más eso o algún tipo de educación promueve más eso entonces tampoco se puede comparar con la población en general porque tal vez tienen otro tipo de manera de criar etcétera entonces no conozco ese desarrollo yo creo que está más bien en el tema del bienestar la mamá y el niño se sienten felices y la familia lo quieren apoyar ahí yo creo que también las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que son las de los 2 años también están pensadas para población muy diversa y lo que concuerdo con Daniela yo no conozco estudios que comparen niños amontados hasta los 6 meses o hasta los años o hasta los 2 años pero la lactancia en años posteriores o en meses posteriores se refiere más bien a una necesidad nutricional entonces niños que viven en contextos en que cuando ya pueden empezar a comer sólidos que es más o menos de los 12 meses en adelante pueden adquirir la nutrición que necesitan los soy psicóloga no soy personal de salud fisiológico pero los nutrientes o las vitaminas que necesitan para desarrollarse la lactancia se va haciendo un poco menos necesaria pero en sectores de mucha pobreza en países de verdad con un desarrollo muy bajo la lactancia extendida por más tiempo puede ser un factor protector en términos nutricionales y en ese sentido hay reportes de la Organización Mundial de la Salud en comunidades muy aisladas en lugares en India por ejemplo o en algunos lugares en África lugares así muy muy pobres en que el ingreso nutricional es muy bajo entonces la lactancia puede hacer diferencia pero en contextos como los nuestros si los niños tienen acceso a alimentación de buena calidad estaremos voy a relacionar eso que tú dices con lo que nos dice Esther Soto que nos señala que hubo un estudio en la Universidad de Rochester en el que se encontró que bebés alimentados con leche materna mostraron mejores resultados en pruebas cognitivas realizadas a los 10 años por lo tanto concluyeron que entre más tiempo se mamante mejor serán los resultados en comparación con los infantes que no amamantaron no conozco específicamente ese resultado pero en general los análisis que se hacen es con la comparación de no amamantar con amamantar y si lo puedes mandar la bibliografía porque no conocía eso de que mientras más amamantara mejor no tenía conocimiento de esos datos yo nomás sabía que no conozco si es que 10 y 6 meses hacen una gran diferencia para el desarrollo cognitivo si sabemos que los niños que están amamantados hasta los 6 meses comparados con los que no fueron amamantados si tienen diferencia en su desarrollo en promedio hacia obviamente algo más positivo Yasmín pregunta si estos datos del estudio que mostramos de lactancia mixta o exclusiva se preguntó si fue decisión propia no lo preguntamos es habitual que las mamás que tienen lactancia mixta sea a veces por recomendación médica por el tema del bajo peso que les decía y acá ella comenta y Yasmín comenta que hay doctores que dicen a la mamá cuando nacen a sus guaguas que si quieren le pueden dar fórmula y eso habitualmente se hace con guaguas bajo peso dependiendo el pediatra dicho eso en Chile hay una iniciativa promovida por el Ministerio de Salud y el Chile Crece de promover la lactancia y tenemos tasas de lactancia de inicio de lactancia al menos bastante buenas la mayoría de las mujeres inicia lactancia quizá no todas llegan a término y hay índices que deberíamos mejorar pero hay una buena iniciativa acá y acá también hay pediatras distintos que algunos promueven prácticas que pueden ser más favorables que otras de acuerdo al modelo quiero destacar también el hecho nuevamente de que hay que entender también el contexto de la mujer una mujer que no quiere amamantar tiene otras posibilidades para mantener un súper buen vínculo con su hijo y darle una vida muy buena a esa guagua ¿verdad? lo que pasa es que la lactancia lo facilita pero también hay que respetar esa decisión y ojalá poder entender qué hace que se tome esa decisión a ver si se puede apoyar por ahí pero una mamá que no quiere amamantar y que es presionada no es una buena combinación para ella y para su relación con su hijo entonces también hay que tener respeto con eso un poco parecido a la pregunta de la mamá adolescente mamás que le han dado a luz en circunstancias muy difíciles en circunstancias de abuso o que tienen experiencias traumáticas previas puede ser muy difícil entonces hay que tomar la mejor decisión hay algunas que ya hemos ido respondiendo entonces tal vez las dejamos que pasa en el privado con la escala de Edimburgo siempre en el sistema público el 95% de las mujeres les pasa en la escala de Edimburgo en una charla una mamá nos dijo a mí me la pasaron pero casi que la rellenó la enfermera como un mal puede ser que en algunos lugares falle pero en general en el sistema público Edimburgo funciona perfecto y en el privado nada como nada y eso es una vergüenza mucha discreción es muy extraño muy extraño debería a mi juicio debería el screen ser a nivel ah mira la Rocío habla hola Carolina soy psicóloga perinatal y existe una red de psicólogos perinatales quizá la dificultad es encontrar en la comuna donde vive porque tengo entendido que es una especialización que recién se está dando en Chile como decía la SONI acá María Paz pregunta gracias por el estudio y pregunta dónde se puede acceder si me mandan un correo yo se los puedo mandar porque hay un par de artículos publicados al respecto hay uno en castellano sobre prevalencia de riesgo de presidencia y uno en inglés con los datos de lactancia mi mail está en la página web pero es scooscoo arroba udd.seg muy disponible para los archivos que quieran se los mando me escriben sí por favor porque si no se me va a olvidar mira Rocío hace una pregunta que después también se relaciona con uno en el chat que habla de las madres que tienen sintomatología depresiva y amamantan y creo que era acá Sandra Marinovich pregunta quiero saber si tiene información respecto a las madres que amamantan cursando un cuadro depresivo y los efectos del cortisol propio al cuadro de lactante entonces aquí también es parecido a lo que pregunta Rocío sí acá hay un estudio muy bonito que sí de nuevo a alguien le interesa se los puedo compartir hay una una investigadora portuguesa Bárbara Figueiredo que tiene una línea de investigación de salud mental y lactancia preciosa y ella hizo un estudio que publicó hace poco como les decía y que vio a mamás que estaban deprimidas a los tres meses y a los seis meses posparto y vio que aquellas que amamantaban estaban estaban todas deprimidas pero las que amamantaban estaban menos deprimidas a los seis meses y eso un poco refuerza esta línea de los beneficios fisiológicos que puede tener la lactancia en términos de de la oxitocina regulación del sueño también la oxitocina ayuda a la regulación del sueño que Dios que está alterado en el posparto entonces una mamá deprimida sí puede dar papá y ojalá que pueda tener el apoyo de las personas que viven con ella y de profesionales de su red de salud si es que necesita apoyo para eso mira acá hay un dato de de Yanina que es profesional del programa AMA de la municipalidad de Puente Alto que es un programa biopsicosocial que apoya a madres y padres adolescentes encuentro muy buena charla gracias es tremendo aporte para nosotros hasta los victorioños de edad nosotros promovemos la lactancia y nos ha pasado que algunos jóvenes han optado por dar un edad a sus bebés en vez de desde muy pequeños un mes bueno ahí acompañarlos y ver cómo podemos promover igual un vínculo cercano ¿tiene incidencia la elección de amamantar en la madre que haya sido que la madre haya amamantado? ¿puede transformarse en la empresa? no es realmente es muy cultural sí el tema también si puede presionarse claro recordemos que hay que ver la combinación cuál es la mejor combinación si quiere la niña y la mujer y la mamá le puede dar consejo y típ a mí también me costó mirar cargarlo así y puede ser una buena una buena alianza pero sí claro que lo pueden usar como presión y no no siempre va a ser favorable pero si una mujer no fue amamantada cuando ella era chiquitita sí puede amamantar a sus hijos en el fondo eso no es claro y una mamá que no amamantó puede ayudar a su hija a amamantar en el apoyo y todo eso ah mira María Paz Aguilar dice en la red chilena de salud mental perinatal tenemos un registro y un catastro de varios psicólogos psiquiatras trabajadores sociales con formación en perinatalidad varias tienen formación en lactancia materna e incluso coordinan grupos de apoyo en forma gratuita así que anote ahí red chilena de salud mental perinatal muchas gracias y Arruela antes también dice que existe una red pero que están están generalizando viste de a poquito se va armando más se critican acá Esther Soto compartió el estudio muchas gracias ah el COVID han hecho varias preguntas sobre el COVID sobre el COVID acá esto es una opinión que alguien también le puede caer mal por diversas razones en algunos centros de salud hospitales etcétera se ha optado por separar a las mamás de sus guaguas recién nacidas por temas de COVID y se ha dificultado un pedido limitado el acompañamiento de las mamás por personas por el equipo salud que vaya la pareja la mamá quien sea que la esté acompañando yo entiendo que las instituciones de salud están súper presionadas en estos minutos que toda la gente actúa de buena fe dicho eso hay evidencia de que si una mamá que tiene COVID la dejan con su guagua esa guagua no necesariamente se va a contagiar de COVID y es mucho más dañino para esa mamá y para esa guagua que la separan de la misma manera una mamá que tiene COVID sí puede amamantar de hecho le pasa defensas de COVID a su guagua entonces es un tema complejo sensibilidades muy sensible en estos días como profesionales que están haciendo su mejor esfuerzo y sin ánimo a ofender a nadie es importantísimo resguardar uno que las mamás estén acompañadas durante el embarazo durante el trabajo de parto durante el postparto no puede ser que una mamá la dejen sola cuando tiene contracciones aunque que forren al acompañante como astronauta si quieren y bañenlo en alcohol gel me da lo mismo las mujeres ojalá no las dejen solas y ojalá las dejen tener contacto con sus niños por supuesto que si una guaguita prematura que la tienen que llevar al encuadrador la separan de la mamá claro es una medición médica emergencia una situación de riesgo una guagua sana que su mamá está con COVID es mejor que la dejen en contacto con su mamá es más controversia pero eso es un tema de que eso para las madres que están teniendo a su hijo en este momento eleva los niveles de ansiedad por supuesto pero también el estar con un niño pequeño bueno esos niños ya tendrían un año cuando partió la pandemia y estar muy aislada en el proceso de lactancia como vimos el apoyo y el apoyo bien dado es un factor importante entonces van a haber muchas cosas que vamos a aprender de aquí a unos años más cuando se vean como las consecuencias hay muchas cosas que también se pueden ¿cómo se dice? amortiguar los efectos negativos entonces hay que buscar eso como por ejemplo si tú no puedes dar papa puedes hacer este piel a piel mantener darle la leche en madera cerca el cantando tener esos vínculos es como por ejemplo que la madre que no da leche no va a generar vínculos positivos la madre que no tiene piel a la piel recién nacido no va a tener apego son procesos ¿verdad? y esos procesos los podemos ir buscando de otras maneras otras alternativas cuando no es posible entonces también ahora que estamos más encerrados más solos también buscar otro tipo de ayudas el internet parece que es una fuente ilimitada de todo cosas buenas cosas malas buscar por ahí también si es que hay algunos yo conozco un grupo en el sur depende tanto acá también ponen de la diferencia de los profesionales depende tanto de repente uno se encuentra con profesionales que son tan involucrados y tan entregados por su trabajo que han seguido haciendo llamadas telefónicas para los controles sanos para seguir a las mamás que estaban con síntomas depresivos pero por su cuenta porque la verdad que los consultorios realmente se sobrepasaron y como dice Soledad tuvieron que tomar decisiones que probablemente no están tan meditadas pero son soluciones rápidas y hay que tomarlas ahora y tenía el espacio o el tiempo para pensar alguna otra solución más apropiada evolutivamente pero hay que tratar de buscar con la situación que tenemos la mayor manera de amortiguar las cosas que sabemos que pueden tener un efecto negativo y aumentar obviamente las que creemos que pueden tener un efecto positivo en ese proceso En ese sentido Dani quisiera agregar algo muchas veces hay mamás que se sienten muy mal porque no han podido tener como un contacto más cercano con su guagua por la razón que sea COVID, depresión guagua en incubadora durante los primeros meses y claro toda la teoría dice sí ojalá que tenga el contacto etcétera a veces no se puede por una razón o por otra los niños siguen viviendo y las mamás podemos reparar de hecho hay un investigador que probablemente muchos de los que están con nosotros lo conocen que es Tronic Edward Tronic el de la el procedimiento del Steelface la cara bocker y él dice muchas veces hay descoordinaciones todo el tiempo hay descoordinaciones a veces la mamá y la guagua se coordinan a veces se descoordina lo importante no es que estén coordinados todo el tiempo sino reparar entonces si tal vez yo quería dar papa y no pude si en realidad nunca quise porque tengo un historial terrible y creo que fue la mejor decisión si justo hubo una dificultad en mi día y no pude estar un poco muy cercano conmigo al principio o justo estaba enferma y la tuvieron que separar o justo tuve la incubadora un montón de tiempo qué sé yo claro no es lo ideal pero se puede reparar yo puedo después en meses posteriores favorecer un contacto cercano como decía Daniel al principio esta es una etapa de mucha plasticidad entonces si hay otras personas que pueden cumplir ese rol y que sufren lo que esa mamá puede tener dificultades de hacer de manera que cuando esa mamá esté bien pueda fortalecer el vínculo con su guagua esa guagua va a estar bien entonces yo creo que tenemos también que alivian darle un poco la carga a las mamás que están pasando dificultades porque muchas veces esta culpa de decir no tuve contacto con piel no pude amamantar justo me tuve que ir justo y a veces pasan cosas pero podemos reparar y hay que confiar en eso y acompañar a las mamás para que enfrenten las dificultades que tienen y hagan lo mejor que pueden en las circunstancias reclutando a todos los que estén alrededor de todos reclutando a todos es que está un proverbio africano que siempre lo digo donde puedo ir que dice se necesita toda la tribu para criar un hijo y es así tenemos que sacar la exclusividad de la crianza de las madres porque no les hace bien ni a ellos ni a los niños sin quitarle el protagonismo que pueden tener las mamás y lo importante que son las mamás por supuesto pero también apoyar ese proceso porque una mamá acompañada lo va a hacer mejor se va a sentir mejor y ese hijo también va a estar mejor y una persona acá también habló ya no la encuentro pero de los masajes infantiles también súper buen momento de conexión con los niños ojo sí que no a todos los niños les gusta hay que ir viendo el temperamento de los niños y todo eso pero vayan probando es precioso hay muchos cursos también y es una muy bonita instancia para ir conociendo a tu hijo tener este contacto también mantener la piel a piel y disfrutar de esos momentos de enviada o entreada puede también con el papá incluirlo o la abuela o la madrina acá también verónica que tiene que ver un cambio en el sistema de salud para mantener la lactancia y que además que mucho más no saben lo difícil que es efectivamente yo creo que ahí también como comunidad fallamos en comunicar estas cosas está esta idea si uno ve los mensajes que hay a nivel social sobre maternidad uno ve estos comerciales de pañales en que hay puras mamás flacas regias maquilladas preciosas caminando del parque con su guagua linda sonriente dando papas todos felices y dices sí a veces es así la mamá placa arreglada probablemente no pero la guagua intenta estar así pero nadie te muestra las ojeras las noches sin dormir la guaguita que llora con cólico la mamá que no sabe qué hacer la mamá y no puede entonces hay que de verdad desmitificar un poco la maternidad puede ser una experiencia preciosa y yo creo que es muy crecedor para la gente si es bien vivida pero necesitamos apoyo y necesitamos un poco más de compasión de decir ¿saben qué más? esto es difícil amamantar difícil si llega una mamá al servicio donde nosotros estamos estresadísima decirle bienvenida esto le pasa a nueve de diez no eres la única se puede resolver tranquila y te apoyamos en la lactancia o en la dificultad que estés teniendo si se puede genial si no se puede buscamos la comida pero hay mucha presión hay mucha presión también nos están presionando para ir cerrando ya estamos en el horario agradecer a todos y todas los que participaron hoy día nos estaban pidiendo los mails no sé dónde se pueden compartir pero si no nuestra página web están todas pero no los panelistas y algo iba a decir yo también respecto a lo último que dijiste y también esto que yo siempre digo perdón para cerrar de que sobre todo los primeros meses de maternidad puede ser complicado poder ser desafiante pero también hay que recordar que en general después se olvida eso por eso la gente tiene más de un hijo y después uno se acuerda y lo encuentra todo precioso y uno tiene una capacidad muy necesaria así que no se asusten después la vida mejora muchas gracias gracias a ustedes por participar y por escucharnos hoy y por las preguntas estaba muy buena gracias Daniela y Soledad por su exposición y bueno gracias a todos por participar y están todos muy contentos con la exposición así que nada más que agradecerles y invitarlos a que se inscriban de los otros seminarios que vienen ya nos van quedando tres del Centro de APE y Regulación Emocional muchas gracias Jesús gracias Jesús también por la coordinación saludos a todos gracias